A ver, Acapulco sigue siendo un tema, sigue teniendo muchos problemas. Digo, Nuevo Orleans, ¿cuándo fue Katrina en Nuevo Orleans? 2005. Y sigue teniendo problemas. O sea, Katrina provocó que mucha gente saliera de Nuevo Orleans y mucha no regresara. Se sigue despoblando Nuevo Orleans y es hoy la ciudad más peligrosa en Estados Unidos. Nuevo Orleans, que va así, que bonito y habla... Pues casualmente, Acapulco es una de las más peligrosas del mundo. Bueno, mira, es que hay una lista... No hay que echarle la culpa a otros también. No, pero también te quiero decir, hay una lista que saca un grupo mexicano, que nunca sabes de dónde saca sus datos. Y entonces pone que de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 8 son mexicanas, lo cual es totalmente falso. Porque en Ecuador hay ciudades ya más peligrosas que México. Y en un momento en Honduras había, o en El Salvador, y te quiero decir que en África, en muchos países, hay ciudades más peligrosas que las de México. Medidas por tasa de mortalidad por cada 10 mil habitantes. Este es un grupo que hace años decidió no traer al director general de ese grupo, Juan. Porque le hice varias preguntas y no me las pudo contestar. Porque yo le dije, a ver, está esto de Naciones Unidas donde pone estas ciudades. Está esto de la sella que pone estas ciudades. Y me decía, bueno, ¿por qué esta lista que circula ampliamente está hecha con propósitos políticos? Entonces no hay que creerla. Es como ahora están sacando una lista de periodistas que han sido corridos, despedidos de diferentes medios. Cuando yo puedo decir que muchos se fueron porque no les renovaron el contrato cuando querían que les pagaran más. Otros porque no tenían rating. Y la empresa de radio y televisión decía, mira, no te oye nadie. Te corro, ¿no? O sea, estamos en la mejor época para los rumores y las noticias falsas. No quiero por eso decir que Acapulco sea una ciudad segura. Porque es muy insegura. México es un país muy inseguro. Pero no tenemos 8 de las 10 ciudades más peligrosas del orbe. La verdad, hay otras. Vete a Kabul hoy, a ver cómo te va. Vete a una ciudad en Pakistán, a ver cómo te sientes. Vete a Somalia, vete a Mali. A ver cómo te sientes. O al barrio incorrecto. O al barrio incorrecto. A ver, yo creo que al barrio de la seguridad. Espérate, como tú trajiste el tema. Y yo no voy a dejar que tú aquí des una información que no es comprobable. Tengo que aclararlo. Ok. Bien. Mira, hoy se cumplen tres meses. Hoy mismo, ¿verdad? Hoy, el 4 de enero, se cumplen tres meses de la devastación de Acapulco. Y este fue considerado y sigue siendo considerado un fenómeno meteorológico sin precedentes. De los cuales podemos esperar cada vez más de ellos. Sí, señor. Porque los huracanes... El cambio climático va a generar que se repitan, yo no sé si con más fuerza, pero sí con la misma. Es que el fenómeno es la velocidad en que agarran la fuerza. Es el nuevo fenómeno. El calentamiento del mar acelera el fenómeno. Y este año que hay el niño, dice que va a estar peor. Bueno, y en Acapulco pasó exactamente eso. Originalmente se dijo, se acerca a Acapulco una tormenta monstruosa. No se hablaba de un huracán, sino de una tormenta monstruosa. En menos de 12 horas, la tormenta se convirtió en un huracán como el que vivimos. Pero, dicho lo anterior, Acapulco sí quedó devastado. Acapulco sigue sufriendo las consecuencias del huracán. Baste mencionar, en Acapulco vive 800 mil gentes en números redondos. El 53% vive en condiciones de pobreza. Y la mitad de esos viven en condiciones de pobreza extrema, desde antes de que llegara el huracán. ¿Qué ha pasado? A lo largo de décadas, Acapulco se fue degradando, vamos a decirlo así. La falta de control, la corrupción, la construcción irregular. Todo lo que queríamos agregar. Lo dejaron morir. Todo una bola de políticos estatales. Y lo más terrible, Eduardo. Después de haber vivido un huracán como el Paulina en el 96, que los hizo pedazo. Y luego en 2013 se repitió el fenómeno con el Manuel. No aprendimos nada. Yo decía en algún programa, ni siquiera colocar cortinas anticiclónicas en los edificios altos. Pero bueno, al final del día el gobierno decretó unos días después que la emergencia estaba terminada. Está terminada por causa de lluvias y vientos excesivamente fuertes. Se negó, se negaron a usar la palabra huracán categoría 5. Ahora, ¿qué es cierto? Hasta ese nivel llega la autometida. Sí. Ahora... La manipulación del ecuaje. La manipulación, sí. ¿Qué es lo que se volvió más grave? Que Acapulco, sin recursos públicos, ha tenido que enfrentar esta situación. Y para el 2024 en el presupuesto se asignaron cero recursos. Ahora, se habla de reconstrucción. Lo que Acapulco necesita es replantearse, rediseñarse, aprovechando esta desgracia. No es nada más reconstruir para que las cosas estén como estaban. Para que quede igual de feo. Que quede igual de feo y igual de vulnerable. Bueno, nosotros como Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Arquitectura y otras organizaciones de este tipo gremial, lanzamos una propuesta para hacer un concurso de ideas. ¿Por qué un concurso de ideas? Si tú me pides que te arregle tu casa, que la remodele porque pasó algo, lo primero que se necesita es que el arquitecto sepa cómo vives, cómo te gustaría vivir, qué espacios ocupas. Con la remodela no me preguntaron nada. Bueno, error. Y me salió lo doble de lo que me habían contestado. ¿A ti no te pasó algo similar? Pero lo más probable es que también esté... La prueba es que remodela lo voy a hacer yo. Bueno, lo grave es que al final, ninguna de las ideas que tú hubieras tenido, o Mónica, para arreglar la casa... No, Mónica sí le hicieron caso. Ok, bueno, entonces, de alguna manera hubo ideas. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de un concurso de ideas, es tratar de hacer acopio de ideas y propuestas de gente, sobre todo local, que nos plantee cómo enriquecer con elementos un plan y un programa de desarrollo futuro. O sea, aquí se trata de convocar a que la gente que vive en Acapulco o que conoce bien Acapulco, someta sus ideas. Sí, pero también gentes, por ejemplo, agentes internacionales, gentes metidas en turismo o en otras actividades, aporten. Metimos, por ejemplo, a participar y nos está ayudando la Asociación Nacional de Escuelas de Arquitectura, por poner un ejemplo. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. La Cámara de la Construcción. Es decir, hay que hacer acopio de propuestas viables, innovadoras, para que a raíz de este concurso, y teniendo un enorme número, podamos hacer un plan y hacer propuestas de desarrollo para el futuro de Acapulco. ¿Dónde detectas que hacen más falta ideas para plantear lo que necesita? Mira, te voy a decir, nosotros estamos convocando gentes que sepan de diseño urbano, de planeación, de gestión integral de riesgos y atención de los mismos, movilidad, diseño de vivienda, reubicación de vivienda, proyectos de mitigación e infraestructura verde y desarrollo económico. Ahora, abrimos 15 categorías para la presentación de ideas, que tienen que ver con el equilibrio ecológico, la estructura urbana, ya dije, la vivienda, vegetación, paisaje, urbanismo resiliente, etc. Esto llama, además, la convocatoria de ustedes tiene su nombre, ¿no? Sí. Es un concurso de ideas para que Acapulco volverá a seducirte. Me gusta. Porque Acapulco era seductor. Sí. Y lo que hay que buscar es que vuelva a seducir a la gente. Tenemos un comité de evaluación, básicamente, con gente de Acapulco. Ahí se van a recibir las ideas. Acapulco.amu.org.mx. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está el sitio. Ahí encuentras desde la convocatoria, las bases, los criterios de calificación y evaluación. Un detalle adicional. Ya no hay detalle. Es anónimo. Acapulco.amu.org.mx. Ahí están todas las bases, concurso de ideas nacional e internacional. Acapulco volverá a seducirte. Un proyecto de la acción mexicana de urbanistas que preside Juanque. Ya nos vamos, Juanque. Gracias. Gracias, gracias, Eduardo. Luis Miguel González, gracias. Nos vemos mañana a las cuatro. Soy Eduardo Ruiz Gil. ¡Gracias!